Hola Pibes y Pibes, ¿cómo están el día de hoy? Yo estoy bien, bienvenidos a mi canal y el día de hoy les voy a estar mostrando los regalos que me trajo Papa Noel o viejito Pascuero o Santa Claus o niño Dios, que es como le decimos acá en mi caso y bueno los regalos ya los sabré y yo ya sé que me trajo el niño Dios o Papa Noel o ya les dije todo pero, o sea lo había grabado antes que es el video que les voy a mostrar ahora solamente que al principio dije ay no, me da paja hacer la entrada y dije ay bueno, lo hago después entonces ahora es la entrada si les gusta el video, denle like y suscríbanse, así que sigamos con el video voy a abrir los regalos de Navidad ah no, no se ha entrado plata ¿en serio? ah, ¿es serio? wow ah bueno yo también quiero pedirle plata a Papa Noel al niño Dios hola ¿un motor? moni, moni ¿motrone? ahí te muestro también me trajeron este no estaba grabando este llaverito de Funko Pop de Eddie de bien de Strokeshorting y ahora el más grande a ver a ver este me lo pego me lo pego son los gumbes ¿qué es lo que pasa? gumbes porque dice ralent ay no, no se ve no, no se ve no, no se ve no, no se ve ahora mismo pero acá no se ve ¿qué es esto? ¡eh! el peluche me agorregó ¡eh! y también de Strokeshortings a ver vea y con esto te puedes comprar mañana muchas cosas ¿y en el video quedó eso? sí ¿la plata? sí y ahora mañana les voy a mostrar todo lo que me compro con esta plata soy millonaria y la queso ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? Gracias.